Bajo los parares, los malacitanos, calle de San Juan que nos vio crecer juntos como hermanos. Corazón cofrade, somos fusionados, miramos al cielo un espejo azul domingo de ramos. Suenan las campanas en el aire claro, llevando a mi Virgen de verde oliva, de mar temprado. Málaga la bella puede ver tu llanto, lágrimas rodando como corales en rostro santo. Capilla de Plata, vamos navegando, cortando las olas, poniendo bueno bajo tu mando. Virgencita mía, tiendeme la mano, hoy sobre mis hombros, con paso alegre, te doy mi canto. Irános señora, en favor estando, ilumina mi alma con tu cariño, tu luz, tu amor. Malaga te quiere, quedas suspirando, olvidar tus ojos que son las verdes de mi pasión. El Red de la Paz El Red de la Paz A la Paz El Red de la Paz Gracias.